Sale Pitoni ahora, eludió a López Se quedó en el fondo Hacer el relevo a Villalba Gran acción de Salgueiro Se viene Olimpia por el gol, está habilitado Lo tiene Barreiro, toca al medio, Ariosa Esto es gol de Barreiro No, lo perdió, increíble El árbitro sanciona el penal Y la expulsión a Guzmán Penal para Olimpia Penal contra Ariosa Pero después no tenía nombre lo que despilparraba Barraba, Barreiro Penal para Olimpia A ver, no queda ninguna duda De que Guzmán termina cometiendo infracción Sobre Ariosa Una muy rápida contra Que termina siendo exitosa Por el muy, muy buen movimiento En la mitad de la cancha Por parte de Salgueiro, hay falta Indiscutible Para el árbitro, si es roja es porque evita Una situación manifiesta de gol Llegaba un hombre al cierre Que era Milton Casco El lateral derecho Con posibilidades de cruzarse ¿Qué habrá pasado con Guzmán? Estábamos en las imágenes de la reiteración Silva está enojadísimo con él El número tres Aquí hay que tener muy claro un concepto No es último hombre Sino que es, si evita o no Una situación manifiesta de gol Brillante lo de Salgueiro Para salir de la marca en la mitad de la cancha Gran toque De Barreiro No hay dudas de que hay infracción Barreiro luego te la pide una chance increíble Hay falta No se puede discutir absolutamente nada Preparado Salgueiro 31 minutos De la primera parte Por ahora Inerte Perata Va a rematar Salgueiro La orden del juez Va el uruguayo Salgueiro ¡Gol! 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 ¡De Olimpia! Lo hizo el uruguayo Salgueiro Remate asegurado No pudo Perata Que recién ingresó Olimpia Con once jugadores Uno Yubels a partir de este momento Con diez Cero Era el mejor momento en el partido Para Ñulsol Boys Era el mejor momento de Tonso Mira un palo Mira decididamente Perata Interpreta que mira un palo Pero lo va a tirar al otro Y por eso va hacia El palo opuesto Al que venía mirando Salgueiro Y Salgueiro no la tira Ni un palo ni al otro La tira al medio Con mucha tranquilidad El juego de las especulaciones Los dos esperaban a ver Quien se movía primero Lo cierto es que se tira Un segundo antes o menos Una décima de segundo Antes Perata Salgueiro la toca Bien por el centro Entra Mancita La pelota En el mejor momento Del equipo argentino Una muy buena contra Con Salgueiro Como artífice Para una jugada Que pudo haber quebrado El partido Gana Olimpia Y Ñuls ahora Tiene que empezar A especular Con el resultado De Deportivo La Lante U de Chile En Venezuela Si señor Manzur Aquí vemos otra vez La jugada Del penal Muy bien Salgueiro Para sacarse La marca encima De Víctor López Con aquella jugada De Caño En la repentización Muy bien Vareiro En ese toque De primera Hay falta Claro penal Luego Vareiro Dilapide Una situación Increíble Tras la infracción Pero Tiene que retrotraer La acción El árbitro Perfecto Como lo engaña Salgueiro Salgueiro Miró un palo La tira al medio Perata creyó Que iba al otro palo Al opuesto A su palo izquierdo Y el 1 a 0 Para Olimpia Repito En el mejor momento De Ñuls Cuando jugaba Con mayor confianza El equipo de Martino Pero queríamos Consignar la coincidencia Justamente con Ñuvel Que hoy se cruza Por el camino De Ferreira Aquí domina El conjunto De Gerardo Daniel Martino Tiene el gol El casco ¡Gol! 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 De Ñuvels Lo empató El casco Ñuvels con 10 Igual a la asunción Contra Olimpia Más asegurada Ahora La clasificación Con este gol De casco Perfectamente Habilitado 1 a 1 El partido Triangulación prodigiosa Con velocidad Con mucha precisión Qué buen pase De Rinaldo Cruzado ¿Con qué la baja casco? No, con el pecho Parecía que se ayudaba Con el brazo derecho Pero no es así La baja perfectamente Con su tetilla derecha Mire, ahí Coloca perfecto el pecho Queda muy bien perfilado El hombre que habitualmente Lo hemos visto Jugando como lateral Sobre la izquierda Hoy aparece sobre la derecha La importancia De la versatilidad De la ductilidad De los futbolistas Para rendirle al equipo Más allá De sus características O de sus costumbres Golazo de Núl Surbois Y el amanecer Del complemento De las cosas Como en el inicio La orden de Buitrago Va al envío De Salgueiro Arriba Manzur Gol Gol Ferreira Gol Gol De Olimpia Lo hizo el grandioso Ferreira Un salto impecable Una perfecta definición de cabeza Olimpia 2 La cara de satisfacción de Eber Hugo Almeida E imagino la cara de reprobación, de bronca De el Tata Gerardo Martino Porque lo venía contando Federico Bueno desde el campo de juego El Tata Martino no quería este tipo de infracciones cerca del área Porque lo terminan metiendo a Newells en una zona muy peligrosa Ante un juego aéreo distinguido como tiene Olimpia Como es tradicional en los futbolistas paraguayos Es un delantero argentino el que termina ganándole a Bergini Queda delante de la pelota Bergini Ferreira justo da el paso hacia atrás, cabecea perfectamente De pique al suelo cuando cabecea esa distancia ya es imposible Para el arquero Perata Así domina Salgairo, jugó de todo, del delantero, del lanzador Del organizador, del filtrador Le queda Pitoni, Pitoni buscándolo a Vareiro Se acomoda Vareiro, escapó de Bergini, va para Ferreira Salgairo, Salgairo, Salgairo Que bien la hizo, Salgairo, golazo Gol Gol Lazo De Olimpia Magistral Excelente Maravilloso gol De Juan Manuel Salgairo Una noche excepcional Del uruguayo Olimpia 3 Newbels 1 A 15 minutos del final Y pensar que en sus primeros pasos en el fútbol argentino Allá cuando fue a Estudiantes de la Plata Se lo tenía casi como Solo un extremo por la derecha A Salgairo Que demuestra una y otra vez Con esta acción no hace más que confirmarlo Que cuando se involucra en tareas de conducción Cuando tiene panorama Cuando se tira atrás Cuando le dan la libertad de manejar Cuando tiene confianza Es un futbolista de características notables Brillante lo de Salgairo Lo venía resaltando Gustavo Un gran partido del uruguayo Poniéndola ahí abajo Además con un dos ojo Bien abiertos Pura precisión Donde no llegó Perata Estira la diferencia Se hace puesta arriba El cierre del partido para New York Boys De todos modos la diferencia sigue favoreciendo Al equipo argentino Acelera Freddy Barreiro Llegan todos ¿Qué cuánto entusiasmo? ¡Ferreira! ¡Gol! 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 ¡Limpia! Juan Carlos Ferreira Anota el cuarto de cabeza Olimpia 4 Newels 1 Se veía que se venía A un final puesta arriba Para New York Boys Porque está empezando además A sentir la merma física De haber jugado Gran parte del encuentro Con un hombre menos Lo soportó Lo capeó Lo llevó adelante Hasta cierto punto Hay mucho mérito Para un Olimpia Con una noche brillante Atención Que es cosa seria Este Olimpia Un equipo que ha demostrado Además que tiene buen banco Que tiene jerarquía Que tiene variantes Que tiene conducción Cabecea contra pierna Especulando con que Perata Viene moviéndose De izquierda a derecha Mire como utiliza El campo Del terreno de juego El elenco local Viene el ancho Utilizado Aprovechado Vareiro Que sale del área Para asistir Al hombre que envía El centro Y la segunda punta En este caso Ferreira Tiene dos torres Que cabecea muy bien Ferreira y Vareiro Con mucha libertad Entre los centrales Entre López Entre Bergini Llegaba Casco Marca el 4 a 1 Para Olimpia Y entonces La diferencia Gustavo Y bueno Tenemos que empezar A hacer números Allí está Olimpia 13 Newells 9 puntos 1 La diferencia La U de Chile Menos 2 Está ganando 2 a 1 En este momento Esa Deportivo Lara eliminado Sí Allí Ahora sí Desatan La euforia Los hinchas de Newell Por la clasificación Pero Olimpia Es el que se impone Y gana el grupo 4 a 1 Superó Newells En una Gran actuación Del conjunto De Almeida Y en particular De Juan Manuel Salgueiro ¡Gracias!